Muy buenas tardes a todos, un gusto a todos los medios de comunicación que nos acompañen en esta rueda de prensa y obviamente a toda la afición. El objetivo de esta rueda de prensa principalmente es dar a conocer todos los protocolos de seguridad para nuestro partido del próximo domingo contra Necaxa en el Estadio Corona a las 7 de la noche. Importante resaltar y antes de iniciar con los comentarios quiero reafirmar a lo que reafirmaré a lo largo de toda la de esta rueda de prensa lo más importante y lo más relevante es el uso constante permanente y obligatorio del cubrebocas en todo momento en su estancia en el territorio santos modelo. Las autoridades nos han hecho mucho énfasis en el compromiso que debemos de tener todos como aficionados y como asistentes al estadio a cumplir con esta norma que es la más importante y la más relevante para lograr que nuestro la apertura del estadio sea todo un éxito y que esto nos permita mantenernos con las puertas abiertas del estadio para futuros compromisos. Ahora sí pasando y arrancando con los puntos que quiero mencionar en esta ocasión lo primero que quiero platicar con todos ustedes es que se realizaron reuniones constantes con las autoridades en materia de salud para afinar y definir los protocolos de sanidad estrictos que permitan ofrecer a la afición una experiencia completa sin riesgos. Adicionalmente en conjunto con la liga BBVA MX se presentaron también estos protocolos de los cuales también recibimos comentarios, aportaciones muy valiosas que nos ayudaron a complementar el protocolo para obviamente el beneficio y la protección de todos los asistentes a territorio santos modelo y al estadio coron. Quiero mencionar algunos de los puntos más relevantes que incluye todo este protocolo y que de alguna u otra manera todos tendremos que cumplir y acatar a lo largo de nuestra estancia en territorio santos modelo. Todo nuestro personal y los proveedores que estarán atendiéndolos en día de partido están totalmente capacitados de acuerdo a los lineamientos solicitados por la Secretaría de Salud y todo el personal está obligado a cumplir con las medidas de limpieza, desinfección, de uso de cubrebocas, de careta o de gogles en sus funciones durante el día de partido. Previo al partido y durante el partido y el acceso de toda la afición contaremos con personal que estará limpiando y desinfectando las diferentes áreas del territorio para asegurar que estemos lo más libres de cualquier tema infeccioso. La venta de boletos sugerimos y solicitamos a toda la afición que lo hagan de manera digital. Es la forma más fácil, es la forma más rápida de hacerlo. Como saben tenemos dos canales importantes de venta de boletos, Santo Shop y la página de boletea en donde también tenemos la venta de boletos. Nuestra sugerencia es que lo hagan de manera digital para que no acudan al territorio. Sin embargo, las taquillas del estadio se encuentran abiertas desde ya, desde hoy a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, viernes, sábado y el domingo. Es importante aclarar, a las 2 de la tarde se cierra la venta en nuestras taquillas. Queremos evitar que la gente venga y haga una aglomeración a comprar boletos el domingo. Por lo tanto, les pedimos, por favor, que adelanten esta compra el domingo después de las 2 de la tarde. No habrá venta en taquillas del estadio. La gente que no tenga boletos, absténgase de acudir al estadio. No habrá venta de boletos después de las 2 de la tarde. Se tienen organizados filtros sanitarios en los que se tomará la temperatura. En los 8 filtros vehiculares se tomará la temperatura a todos los asistentes a través de vehículo y además en los 4 accesos peatonales habrá filtros en donde se tomará la temperatura a los asistentes y se les proveerá de gel antibacterial. Las personas que sean detectadas con una temperatura mayor a 37.5 grados les pediremos que pasen a un módulo de atención de AR y si la temperatura no disminuye en algunos minutos les pediremos que se retiren del inmueble. Si ustedes tienen algún síntoma previo a acudir al estadio, les pedimos por favor que no acudan porque no se les va a permitir el acceso. En todo momento las filas contarán con señalización para mantener una distancia sana y prudente entre todos los asistentes para todos los accesos del estadio. Primero los accesos al territorio y posteriormente los accesos a sus asientos dentro del Estadio Corona. El uso de gradas y la venta de boletos está perfectamente mapeada para que sea tipo ajedrez, es decir, solo podrá haber dos personas juntas en una misma hilera y lo que estamos buscando es que en ese acomodo ni abajo ni arriba de estas dos personas, de esta pareja, pueda haber gente. Les pedimos por favor de manera muy atenta respetar sus lugares, no se reacomoden, entendemos que algunos de ustedes podrán venir con familiares, amigos, les pedimos por favor que respeten los lugares que fueron asignados, así habrá gente indicándolo desde la entrada del estadio y en las gradas también. En la venta de comidas y bebidas estará habilitado de manera regular y la solicitud que nos hacen las autoridades es que privilegiemos el consumo y la compra de estos productos en la tribuna para evitar aglomeraciones y filas en las concesiones, por lo tanto les solicitamos de la manera más atenta tratar de hacer todo el consumo desde sus asientos. En dado caso de que decidan acudir a alguna concesión, les pediremos que respeten la sana distancia y las indicaciones de todo el personal que les dirá cómo y dónde formarse. Los baños también estarán delimitados, tendrán cierto acceso, cierto aforo cada uno de ellos. Todos nuestros servicios sanitarios tienen siempre dos entradas, por lo tanto ahora se habilitará para que una de ellas sea entrada, otra de ellas sea salida y habrá un control del acceso a los servicios sanitarios. Todo el desarrollo de la jornada contará con apoyo de las autoridades para el cumplimiento de todas estas medidas, por lo tanto solicitamos a todas las personas que acudan al territorio de Santo Modelo, que estén muy al pendiente de nuestras pantallas, de la información que estaremos dando a través del sonido local, para que obviamente podamos lograr el mayor de los éxitos en el comportamiento y en los protocolos establecidos. Habrá un trabajo de comunicación previo, obviamente, en nuestras plataformas digitales y en los medios masivos de comunicación, informando todo esto de lo que les estamos hablando, para que puedan obviamente ustedes dar seguimiento y estar claros de lo que se debe y cómo se debe hacer. Se tiene una dinámica también al finalizar el partido de desalojo de la afición por filas, iniciando obviamente de las filas más pegadas, digamos, a las explanadas, terminando con las filas más pegadas al campo. Por lo tanto, al finalizar el partido, les pedimos que se mantengan sentados en sus lugares y esperen las indicaciones, tanto del sonido como del personal de apoyo, que nos estará indicando en qué momento es el adecuado para salir. Todo esto con la única intención de evitar aglomeraciones y que la gente se junte al momento de salir. Por lo tanto, les pedimos paciencia en este sentido y que sepan que al finalizar el partido no permitiremos que la gente se acumule. Por lo tanto, si desean salir un poco antes del partido, lo pueden hacer para evitar estas aglomeraciones. Se cuenta con un centro de mando, como lo tenemos habilitado en todos los partidos. Obviamente ahora se redoblarán esfuerzos para que ellos puedan también detectar algún mal comportamiento y que puedan ayudarnos a detectar a ciertas personas que puedan no estar cumpliendo con el protocolo. Tendremos una política de tolerancia cero. Le pedimos a la afición que por favor nos apoyen y nos ayuden a evitar cualquier situación en este sentido, respetando en todo momento las indicaciones que les estaremos llegando, como todas estas que les estoy mencionando, para evitar que puedan tener alguna llamada de atención o incluso el desalojo del estadio. Es muy importante la colaboración de todos los ciudadanos. Estamos dando un paso muy importante, pero también estamos conscientes de que es bien importante que todos colaboremos y que todos estemos en la misma línea para lograr el éxito en este evento y que la autoridad nos permita poder abrir en los siguientes y futuros partidos. De lo que sucede este domingo dependerá el futuro de los siguientes partidos, quiero decir, a puerta abierta o no. Para la afición le pedimos obviamente el uso permanente de cubrebocas y lo voy a repetir muchas veces porque creo que es el mensaje más importante que tenemos que dar a la afición, el uso permanente de cubrebocas. Las autoridades nos han hecho énfasis que este es el principal elemento y el más importante de todos es el uso de cubrebocas. Obviamente entendemos que la gente va a tomar alguna bebida o va a comer algún alimento. Ese es el único momento permitido para retirarse el cubrebocas. Insisto, es retirarse el cubrebocas para tomar o para comer y regresarlo nuevamente. Les pedimos por favor mucha atención en esto. Estaremos muy vigilantes en el sentido que es, insisto, la indicación más importante que la autoridad de salud nos ha indicado que reforcemos de manera constante. Obviamente el respeto de la sana distancia. Está prohibido ingresar con artículos de mano como mochilas, banderas, instrumentos, bolsas grandes. Por favor absténganse de traer cualquier tipo de elemento de los mencionados. Vamos a permitir botellas pequeñas de gel antibacterial para que la gente pueda estarse limpiando las manos constantemente. Está prohibido el uso de cigarros, cigarros electrónicos, vapeadores. Todos los elementos en ese sentido están prohibidos para este partido. Por favor les pedimos abstenerse de acudir con cigarros de cualquier naturaleza. Obviamente les pedimos no escupir, respetar los protocolos en todo momento, evitar aglomeraciones y a la llegada a territorio Santos Modelo. Nuestras puertas están abiertas desde dos horas antes, como regularmente sucede. Debido a todo este protocolo solicitamos amablemente a toda la afición que acudan lo más temprano que puedan. Obviamente es nuestro primer partido desde hace un año con medidas y protocolos muy estrictos que estaremos implementando y que obviamente el acceso al estadio será un poco más lento de lo que regularmente están acostumbrados. Entonces pedimos a toda la afición llegar lo antes posible. Asimismo, una vez dentro de territorio Santos Modelo, solicitaremos a la afición pase directamente hacia el estadio Corona, hacia sus lugares dentro del estadio para que se acomoden, evitar, insistimos, las aglomeraciones que puedan presentarse a la entrada al estadio. El acceso al estadio está permitido para todas las personas mayores de cinco años y obviamente todas estas indicaciones que les estamos dando las estaremos reforzando a través de nuestras redes sociales, medios masivos de comunicación. Durante el partido, en el previo, durante y posterior al partido, tanto en nuestras pantallas como en nuestro sonido, les pedimos mucho su atención a ellas para atenderlas y para que logremos entre todos que la experiencia que vivamos sea todo un éxito y que podamos vernos en quince días nuevamente y que podamos ser un ejemplo de comportamiento ante el resto de los equipos y de los estadios del fútbol mexicano y por qué no del mundo. Este es el mensaje que teníamos para darle. Muchísimas gracias y no sé si quede alguna pregunta o duda que les gustaría clarificar ahí a los nuestros compañeros de los medios de comunicación. Cualquier duda que tengan, si gustan, procedemos directamente. Jorge, buenas tardes. Una duda para estar un poquito más claros, es decir, el aficionado llega el domingo al estadio y obviamente con bastante tiempo de anticipación y directamente hacia dónde se dirige. ¿Cuáles son los pasos desde su llegada hasta su butaca? Correcto. Obviamente entendemos que hay dos tipos de estacionamiento en el exterior, los pertenecientes a Territorio Santos Modelo y el resto de los estacionamientos que están en los alrededores del estadio. Si te estacionas en los estacionamientos no pertenecientes a Territorio Santos Modelo, pasarás por las cuatro puertas principales peatonales, donde habrá filtros para la toma de temperatura, entrega de gel, etcétera. El primer filtro de revisión, digamos, es en la banqueta del Territorio Santos Modelo. La gente, una vez que acceda al Territorio Santos Modelo, le pedimos acudir directamente a su puerta de acceso para que puedan proceder a accesar al estadio y a sus lugares. Si por el contrario tienen boletos de nuestros estacionamientos, el filtro se hará directamente en el vehículo. Nuestro personal capacitado para ello tomará las temperaturas directamente en el vehículo y permitirá o no el acceso de las personas que en él se encuentren. Una vez estacionándose dentro de Territorio Santos Modelo, pedimos a la gente que por favor se dirija a la puerta que le corresponde y que ingrese al Estadio Corona. Entendemos y sabemos que a mucha gente le gusta llegar temprano y quedarse en el estacionamiento con sus familiares y amigos. Desafortunadamente en esta ocasión no lo podremos permitir, por lo tanto habrá cuadrillas de gente que les estarán invitando a pasar al Estadio Corona a sus lugares. No sé si quedó aclarada, Jorge, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Adelante, Orlando Castellano. Gracias. Buenas tardes para todos. Por lo menos que están en servicio informativo en deportes. ¿Qué cantidad de apuro van a tener de espectadores y la forma que nos dijo que los van a distribuir como forma de ajedrez? En ese sentido, para que la gente no esté aglomerada, porque hay varias zonas del estadio donde también hay palcos. ¿Cómo van a trabajar con la gente que tiene palcos privados y todo eso? ¿Cómo también va a hacer el protocolo con ellos para tener el acceso hacia el estadio? ¿O no va a los palcos privados o algo que haya la visión sanquista en este encuentro? Sí, Orlando, te comento. El aforo es de aproximadamente 12.450 personas, considerando toda la gente que estará con un boleto, digamos, de acceso al estadio, incluidos dentro de estos los propietarios de las suites. Esto equivale a aproximadamente un 40% de la capacidad del estadio. Es por ello que podemos hacer este acomodo tipo ajedrez para tratar de mantener la distancia entre la afición. En el caso de las suites, al considerarse un núcleo, quienes vienen primordialmente familias, se les permitirá el acceso a su suite. Ya nos hemos comunicado, obviamente, directamente con los suitavientes a través de nuestras bases de datos para informarles el procedimiento para acudir al estadio. Y otra, si me lo permite. Sabemos que los jugadores que no están en banca los ponen en la tribuna. ¿Cómo va a ser ese protocolo para los jugadores que no juegan, que están de cambio, tanto visitante como local? ¿Cómo los van a colocar? Porque si esos espacios se van a vender, ¿o ese cuadro donde están atrás de las bancas se va a cerrar completamente al público? No. Al final, debido, obviamente, a la apertura del estadio, regresa la estancia de los jugadores en la banca. Obviamente se complementará con sillas, asientos adicionales dentro de la banca para complementar los espacios para ellos. Ya no estarán ocupando lugares en la tribuna. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Para preguntar ahorita, nos comentaba que podrán ingresar a partir de los cinco años, en el caso de los niños, si se tiene una edad tope para los adultos mayores. Y por otra parte, si cuenta con un número exacto o aproximado de cuánto, cuánto, la cantidad del personal que estará atendiendo este partido entre proveedores, seguridad, personal del equipo, etcétera. La única limitante es mayores de cinco años. Esa es la única limitante en cuanto a tema de edad. Y en cuanto a la cantidad de personal, aproximadamente, José Luis, más de 450 personas para atender, obviamente, tanto para elementos de seguridad, la gente de seguridad pública, privada y, obviamente, la gente que atiende alimentos y bebidas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede otro algo? Cerramos contigo, Lando. En la cuestión de los alimentos, sabemos que todo viene servido en vasos desechables, platos desechables y todo eso. ¿Eso está considerado que también nos tienen que desinfectar a la hora de servir alguna bebida en algún vaso y algún alimento en algún plato? ¿Cómo va a estar ese protocolo también para que la gente vaya, compre y esté confiado de que todo eso está desinfectado hasta los cubiertos o lo que haya que ocupar en esa parte? Sí, correcto. Mira, creo que es una buena pregunta. También todo el producto que se va a vender el día de partido, obviamente, los productos como las bebidas, por ejemplo, vendrán cerradas, obviamente, y se abrirán, como lo hemos estado acostumbrando desde probablemente el último año, se abren enfrente del aficionado. Y en cuanto a los alimentos, todos vendrán en empaques cerrados para que la gente y el ambiente, que es lo que nos comentaba la gente de salud, lo más relevante es para temas de contagio, digamos, es las gotículas que le llaman de saliva que vuelan a través del viento expulsadas por la boca. Entonces, al nosotros entregar todos los productos en un envase o en un paquete cerrado, minimizamos, obviamente, todos estos temas y, sin duda, EURES, que es nuestro proveedor de alimentos y bebidas, está perfectamente capacitado. Al ser una empresa internacional, cuenta con altos estándares que han, obviamente, implementado ya en otras partes del mundo y que, afortunadamente, pues, están implementando en México para, obviamente, mejorar y dar la tranquilidad a toda la afición en este sentido. Me gustaría nada más. Y voy a, perdón que reafirme, y nada más, antes de que terminemos, existen dos cosas súper importantes y súper relevantes. Una, la que nosotros como club y las autoridades nos corresponde y que las autoridades, tanto de gobierno como de la liga, nos han obligado a cumplir en un protocolo sumamente vasto y sumamente completo y que el domingo se pone a prueba la ejecución del mismo, que estamos seguros que toda la gente que hemos ya capacitado está con la mejor disposición de llevarlo a cabo de la mejor manera. Pero la otra parte súper, súper, súper importante es la afición. Muy importante que la afición tome conciencia de todas estas medidas. La pandemia no se ha terminado. Nos están dando un voto de confianza a la afición, al club, y, obviamente, lo que queremos es que esto se mantenga. Por lo tanto, y como lo he mencionado en dos o tres ocasiones a lo largo de esta rueda de prensa, lo más importante y lo más relevante es el uso constante del cubrebocas desde la entrada a Territorio Santos Modelo. Les pedimos a toda la afición, por favor, nos ayuden a cumplir en todo momento con tener el cubrebocas puesto adecuadamente. Esa es la principal razón y la principal causa de contagio. Por lo tanto, si logramos evitar, portarnos o no acatar esta medida tan básica, tan fundamental, nos podemos meter en un tema. Entonces, si toda la afición nos ayuda, si ustedes, medios de comunicación, nos ayudan, por favor, a comunicar la importancia y la relevancia que tiene el uso del cubrebocas, estamos 100% seguros que vamos a tener un evento exitoso. Gracias, Aldo. Ese era mi último mensaje. Gracias a todos por su presencia y en breve estaremos enviando información puntual de estos temas. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.